Todo indica que vamos a tener un registro sin ningún tipo de problema. Por el número y por la documentación que hemos estado recibiendo, si como bien lo comentas, sin ánimo de adelantarme, no vemos en el horizonte algún conflicto que nos orille o alguna situación que nos implique interpretar y llegar un poco más allá de la norma. Creo que es una cuestión administrativa y como tal la estamos revisando. No por ello, puede ser que exista alguna prevención, que podamos llegar a hacer, parece que es el término de los cinco días. Pero bueno, estaremos informándolo en su momento y estaremos ya resolviendo el próximo viernes. A partir del día de hoy corre un plazo de cinco días, el cual va a vencer el próximo viernes, en el cual estaremos sesionando de manera extraordinaria, especial, así lo denomina la legislación, a efecto de tener por único objetivo conocer, discutir y aprobar las solicitudes que fueron presentadas por las dos coaliciones y los demás partidos políticos. Y con ello, bueno, pues ya estaremos entregando constancias que legitimen que inicien campañas electorales a partir del 3 de hoy.